hola 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 cómo están después de tanto tiempo hace mucho que no estaba haciendo nada así que hoy decidí quedé solo un ratito acá en mi casa corría todo el mundo y dije voy a hacer algo para los amigos y dije por qué no hacer algo algo mío algo que escribí hace mucho y está grabado ya es una letra que una canción que compuse para un señor un amigo conocido de acá de Garbate de mi voy a decir pueblo porque me gusta más suena más cálido para el amigo cano don cano señor grande de esos que siempre esos digamos protagonista del pueblo donde aún vive siempre estaba en todas las reuniones sociales bueno le hice una canción porque siempre lo veía ahí con su en su época cuando cuando tomaba con su cañita bajo el brazo camisa desprendida en las reuniones bailando solo y bueno un día dije voy a hacer una canción pero antes hablé con él le pedí permiso por supuesto como se ve encantado me dijo que sí bueno y salió esto que se llama así porque él siempre repetía esta frase no entonces y se compuse esta canción que se llama así viejo borracho y piquento los de misiones saben lo que es lo que significa eso no piquento más de uno habrá tenido me habrá rascado los pies bueno y se llama así viejo borracho piquento porque él repetía siempre esta frase cuando uno le preguntaba cómo estaba un cano no dice así apenas oscureciendo se me hace verlo cruzar la plaza del pueblo casi corriendo con algo debajo el brazo como escondiendo y una sonrisa grandota guarda el secreto y en las fiestas de mi palo él vela solo siempre contento con su botella de caña rostro sonriente camisa al viento y cuando alguien le pregunta cómo andas siempre contento le dice aquí ya me ve viejo borracho y piquento así ya se ve la plaza triste mi gente cuando uno se lo ve cruzando el centro con ese tranco apurado camisa al viento y una sonrisa grandota como este cielo y en las fiestas de mi palo él vela solo siempre contento con su botella de caña rostro sonriente camisa al viento y cuando alguien le pregunta cómo andas siempre contento le dice aquí ya me ve viejo borracho y piquento y por eso mi buen amigo no será en vano todo tu tiempo porque mi guitarra y tu gente te tendrán siempre presente y cuando te preguntemos cómo andas siempre contento nos dirás aquí ya me ve viejo borracho y piquento y cuando te preguntemos cómo andas siempre contento nos dirás aquí ya me ve viejo borracho y piquento bueno espero que les haya gustado es una canción mía letra en música bueno seguimos seguimos con la pandemia seguimos con con esto de cuidarnos cuidarnos mucho entre todos en familia y bueno y usar lo que tengamos que usar como siempre para que no haya complicaciones y no tengamos que pasar malos momentos malos ratos bueno les dejo mi corazón y al grupo cantares a mi gente a mi gente del grupo que todavía no nos pudimos juntar y hacer nada bueno por obvias razones razones no pero ya vamos a poder salir a hacer algo juntos les dejo a cada uno de ustedes un saludo grande un abrazo enorme y que se sigan cuidando hasta la próxima vamos a ver